Ya conozco Antonio, si aquel hombre que murió de amor, y por el mismo amor fue rechazado, no me encontró paz, y que raro, ahora que está muerto encuentro a la paz, ahora que está enterrado en su tumba, dentro de su ataúd, con las manos cruzadas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.